¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo video, esta vez les voy a enseñar a cómo spawnear a lo que vendría siendo al jefe de los templos, al elder guardian y pues bueno este mob no lo nos agregan en lo que vendrían siendo huevos de spawn en minecraft pocketeditio ¿no? Y por eso vamos a utilizar la nueva sección de comandos en minecraft pocketeditio la 0.16 ¿no? Y pues bueno para poder activar lo que vendrían siendo los trucos nos vamos a tener que ir a opciones, ajustes más bien dicho y nos vamos a tener que activar este botón que dice trucos debe de estar activado para poder hacer los bloques de comando y todo lo demás y después nos vamos a ir al chat y después vamos a agregar esta línea de comandos que es la de diagonal sumo que esta nos ayuda a agregar cualquier entidad en minecraft pocketeditio ¿no? Aquí ustedes pueden agregar desde cualquier cosa, desde cualquier mob y como pueden ver en la parte de al lado aparecen todo pero todas las cosas que pueden agregar, ahí ustedes pueden ir buscando y ver que es lo que pueden agregar y pues bueno en este caso vamos a agregar el elder guardia ¿no? Como pueden ver aquí si está, aquí lo podemos encontrar y pues bueno yo ya busqué unos cuantos más pero no están, ahí está y después vamos a poner las coordenadas que vendrían siendo con este como tipo viboritas vamos a ponerle no sé dos y después vamos a ponerle otra que sería la coordenada Y la voy a dejar en blanco y por último voy a poner otra coordenada que sería la Z la voy a poner en el 1 ¿no? Ahí está le damos en siguiente y como pueden ver dice que objetivo, objeto perdón invocado correctamente y como pueden ver pues ya tenemos aquí agregado a nuestro guardián del templo ¿no? Como les mencionaba ese no existe en lo que vendrían siendo los huevos de spawn, como pueden ver aquí está el que si existe y es un poquito más pequeño nos podemos dar cuenta por el color y lo que vendría siendo su ojo y pues nada amigos esto sería todo y ya saben no olviden comentar, suscribirse, dar un like que eso ayudó bastante y pues nada amigos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!